presentamos aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del cesar aducesar aducesar vela por la defensa de los docentes les saludo desde valladupar capital mundial del vallenato para presentarles el programa institucional de la asociación de educadores del cesar aducesar bienvenidos aducesar vela por la defensa de los docentes estamos presentándoles aducesar somos todos las opiniones y las directrices al magisterio del cesar son presentada por su presidente bienvenido muy buenos días santiago marmolejo buenos días a todo el magisterio del cesar de valladupar y a toda la comunidad educativa en efecto debido a la realización de las elecciones el pasado 24 de noviembre el pasado 12 de diciembre se reunió la junta directiva del cesar departamental para la conformación de los nuevos cargos dentro de la junta directiva y obviamente nos ratificaron como presidente de la asociación de educadores del cesar por unanimidad agradecerle a todos los compañeros docentes directivos de la junta directiva por ese voto de confianza por ese apoyo pero también agradecerle a los maestros y maestras por confiar en nosotros por confiar en su organización sindical como tesorero quedó el compañero leonardo hoyos castaño vicepresidente gustavo palacio martínez milec cadena como secretaria de asunto de la mujer nubia amparo euse sarabia como secretaria de relaciones inter sindicales maria yamila brito de armas como secretaria general eberto rafael pertuz garcía como fiscal manuel villalba mozo como secretario de asuntos jurídicos y laborales kenny arevalo avendaño como secretario de asuntos pedagógicos y obviamente henry felizola como secretario de prensa esta es la actual junta directiva con la cual vamos a trabajar unidos para avanzar y seguir fortaleciendo nuestra organización sindical y obviamente defendiendo los derechos de los maestros y maestras y defendiendo la educación pública presidente qué proyecciones tiene esta nueva junta directiva para el próximo periodo que se inicia pues bien hay unos temas muy complejos que han quedado ahí y que sin lugar a dudas para el 2023 serán objeto de esta nueva junta directiva para sacarlos avante un primer tema es el tema de la precaria prestación del servicio de salud que nos viene prestando la fiscal cum sema anteriormente médico preventiva la cual hacemos parte de la región 7 y es por ello que hemos agotado todas las vías administrativas de quejas y todo pero el año entrante sin lugar a dudas estaremos haciendo acciones de vía de hecho para exigir un servicio de salud digno para los maestros y nuestra familia ese es el compromiso de aducesar de fortalecer y seguir insistiendo por un servicio de salud digno pero también tenemos el tema de la prima de antigüedad para los maestros para un sector del magisterio de valladupar que seguiremos gestionando gestionando luchando por todos los medios para resarcir ese derecho que tienen un sector del magisterio de valladupar pero otro tema fundamental marmolejo y oyentes es lo que tiene que ver con el nuevo pliego de peticiones que radicará fecode al nuevo gobierno de gustavo petro ahí hay un tema sensible que es la reforma al sistema general de participaciones reforma los artículos 356 y 357 de la constitución política para que haya más recursos para la educación pública agua potable sanamiento básico y todos los elementos de salud porque sin esa reforma va a ser muy difícil la conservación de un estatuto docente va a ser difícil las nuevas convocatorias de ascenso va a ser difícil la ampliación de planta docente pero también va a ser difícil la ampliación del preescolar de tres grados es por ello que ese será uno de los temas cruciales que desde fecode y desde aducesar estaremos muy atentos para que este gobierno adelante en el congreso de la república una reforma al sistema general de participaciones para que haya más recursos para esos sectores que antes mencioné presidente jorge luis rivero larios hemos conocido que fecode ha venido adelantando reuniones con los docentes provisionales aducesar en qué avanzado en esto pues bien en efecto desde fecode y en el último congreso federal se tocó el tema de los compañeros provisionales acá en aducesar el pasado 6 de diciembre tuvimos la reunión de una comitiva que vino de un movimiento colectivo docentes provisionales de colombia comité de docentes provisionales del departamento del cesar donde le manifestamos que desde aducesar les estaremos brindando todo el respaldo a esa iniciativa que ellos han tenido pero además hemos venido expidiendo unos formatos de derechos de petición atendiendo el decreto 1415 que da la estabilidad laboral reforzada en tres aspectos fundamentales madre cabeza de familia prepensionado que le falten mínimo tres años para pensión pero también para aquel docente que padezca una enfermedad catastrófica amén también seguiremos atento al decreto 2105 del 2017 que da la posibilidad de reubicar a los docentes provisionales cuando les tomen su plaza siempre y cuando existan más vacantes asimismo la directiva ministerial 01 del 2020 que también le da una protección a los docentes provisionales pero también le hemos enviado un oficio al comité ejecutivo de FECODE porque este es un tema del resorte nacional donde confluyen comisión nacional del servicio civil ministerio de educación congreso de la república y presidencia de la república por eso le hemos enviado a FECODE para que desde FECODE se articule y obviamente desde aducesar seguiremos apoyando a los compañeros provisionales pero siempre diciéndoles la verdad y siempre haciéndoles saber que FECODE y aducesar estamos muy atentos a esa problemática Presidente Jorge Luis Rivero Larios los entes territoriales han cumplido con la dotación de los docentes a que tienen derecho pues bien desafortunadamente el departamento del Cesar y su secretaria de educación han venido incumpliendo la entrega de las dotaciones es el caso que el año 2022 aún no ha sido adjudicado la contratación la licitación le hemos exigido a la secretaria de educación en varias reuniones y en sendos oficios de que se le cumpla la entrega de dotaciones a los maestros que tienen el derecho hay que decir que este año 2022 los maestros del grado 1A recobran las dotaciones en el entendido de que el salario mínimo legal vigente no sobrepasó los dos salarios y por consiguiente recobran las dotaciones que ya nos han informado que serán entregadas a principio del año 2023 sin embargo rechazamos esa dilación por parte de aducesar pero también le hemos exigido que las prendas que le entreguen a los docentes sean óptimas y que sirvan para los maestros y obviamente que esas dotaciones se correspondan con el valor tasado en lo que establece la norma finalmente cuál es el mensaje de navidad que envía ducesar a todos sus afiliados y no afiliados desearle a todo el magisterio del cesar de valledupar y de colombia una feliz navidad y un próspero año nuevo 2023 en paz en unidad familiar y obviamente siempre con la bendición de dios en el nombre de aducesar y en el mío propio y obviamente su junta directiva un mensaje de amor y paz muchas gracias aducesar vela por la defensa de los docentes en aducesar somos todos este es el tema del momento un saludo cordial a la mesa de trabajo un saludo cordial a todos los maestros del departamento del cesar y de nuestro ente territorial municipio de valledupar les habla a mi let cadena directiva de aducesar hoy nuevamente con ustedes brindarle este fuerte abrazo a todos los maestros de parte de nuestra federación colombiana trabajadores de la educación fecode de parte de nuestra asociación educadores del cesar aducesar y por supuesto de la central unitaria de trabajadores cut con ellos todos trabajando de la mano para un mejor futuro a los trabajadores y al magisterio colombiano aprovechar estos espacios compañeros para agradecerles a todos los maestros que en el departamento del cesar pudieron apoyar a las planchas de renovación magisterial hoy estamos dentro de la asociación educadores del cesar como directiva pero también están dentro los compañeros que apoyaron desde los diferentes municipios estos compañeros que representan a nuestro movimiento de renovación magisterial y que tendrán la tarea, tendremos la tarea desde hoy cumplir con todas esas promesas y esa misión que nos corresponde como educador, como luchadores defender la educación pública y el magisterio en el departamento del cesar se acerca el tiempo y en el mes de febrero del otro año pues estaremos los maestros de Colombia a nivel nacional y departamental sentando nuestros pliegos de peticiones pliegos de peticiones donde se debe seguir peleando luchando por esta nivelación salarial que sea digna para los maestros de Colombia porque no es cierto que hoy tenemos un salario profesional hace falta mucho, es inequitativo nuestro salario y por eso estaremos exigiéndole al gobierno nacional que se restablezca este salario pero que sea profesional además de esos compañeros en el equipo de trabajo a nivel de la secretaría de organización, educación, equidad, asuntos de la mujer la familia y la juventud también estaremos colocando nuestros puntos de vistas y peleas, luchas para que se den a nivel del departamento del cesar y nacional se sigan visibilizando nuestras problemáticas de género estaremos luchando por la equidad, por la igualdad de género estaremos luchando y apostando por la paz de Colombia estaremos luchando por la vida de todos los colombianos defendiendo estos derechos, el de la democracia, el de la educación pública gratuita, de calidad, garantizada por este gobierno ahí estaremos apostando para que la educación pública se siga defendiendo por todo el magisterio de Colombia por todos los padres de familia, por todas las comunidades y también se siga defendiendo el derecho del magisterio nuestros derechos hoy pisoteados pero que con este nuevo gobierno pretendemos que se mejoren muchas condiciones en nuestras instituciones compañeros muchas gracias por escucharme estaremos allí atentos a la lucha y decirles desde acá desearles un feliz fin de semana pero también una feliz navidad una feliz navidad con toda la familia y con todos los que nos rodean nuestros amigos muchas gracias Aducesar vela por la defensa de los docentes Este es el programa Aducesar Somos Todos el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar Aducesar la actualidad gremial la presenta un ejecutivo de FECODE Bueno, un saludo vital, fraternal y pedálico a todo el magisterio de la comunidad educativa de este bello departamento y extenso departamento del Cesar a Milet Cadena lideresa en la región y nueva secretaria de asuntos de género mujer, niñez y juventud de Aducesar y por supuesto un abrazo fraternal a toda la mesa de trabajo encabezada por nuestro compañero Santiago Marmolejo Bueno, antes de iniciar este informe extendemos un abrazo solidario y fraternal a los familiares y al equipo de tribuna magisterial por el fallecimiento del compañero directivo Atenógenes Mejía gloria eterna a su memoria En segundo lugar un reconocimiento al equipo de renovación magisterial liderado por nuestra compañera Milet Cadena por el extraordinario resultado en las elecciones a la junta directiva de Edocesar y a las listas departamentales y municipales en Chiriguaná con Mercedes Cuadro en Aguachica con Alime Uribe Pérez Juan Carlos Salamanca y Eliana Lain en Astrea con Víctor Daza y Eber Robles Villarreal y en la capital mundial del Vallenato con Blanca Moreno Elvia María Mejía y la Udenino Pacheco Fuentes un reconocimiento inojetable del Cesar a su trabajo y seriedad en sus propuestas Bueno, además de los procesos eleccionarios y los buenos resultados en las filiales en Cundinamarca y en Cesar el mes de noviembre y principios de diciembre contó con dos eventos de suprema importancia para el magisterio la comunidad educativa y académica el primero la celebración de los 40 años del movimiento pedágico y el segundo la realización de la 21 Asamblea General de FECOD Bueno, la vitalidad del movimiento pedágico en sus 40 años se evidenció en la socialización de las experiencias pedagógicas alternativas expresando la diversidad de la nación y del territorio a su vez sus paneles y conversadores plantearon con claridad las prioridades de política educativa pública y los retos del movimiento pedágico en el marco de un gobierno alternativo lo que a su vez fueron elementos de discusión para las respectivas comisiones en la 21 Asamblea General de FECOD que se realizó entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre en la ciudad de Cali la nutrida delegación de renovación magisterial entre quienes se encontraba por parte del departamento del CESAR la compañera Alime Uribe radicó ponencias sobre estas dos temáticas y proposiciones que fueron aprobadas sobre el papel decisivo de FECOD para 1. elevar a ley el fortalecimiento del sistema de formación docente 2. el texto que debe contribuir a reformar el artículo 67 de la constitución para garantizar la universalización del derecho a la educación y la realización y 3. la realización del tercer congreso pedágico nacional en mayo de 2023 y en adelante cada 4 años igualmente presentamos ponencias sobre el estatuto docente como pilar de la política educativa pública y radicamos una constancia en la comisión de salud y seguridad social rechazando la inconsulta carta de Carlos Rivas como presidente de FECODE al ministro de educación solicitándole que permita la administración de los recursos del FOMAC al capital privado carta que fue respondida por el ministro negando tal solicitud por abrumadora mayoría la plenaria del 21 asamblea general federal votó que abro comillas FECODE reafirma el principio de la independencia frente al gobierno a la vez que declara que no es neutral frente a la ofensiva del establecimiento neoliberal y los promotores de la guerra en virtud de lo cual continuará impulsando la movilización social con el propósito de respaldar las reformas en favor de la población proyectadas por el gobierno nacional alternativo democrático y popular FECODE considera necesario participar e incidir en la construcción del plan nacional de desarrollo cierro comillas lo anterior no implica precisamente desde la independencia dejar de advertir a los sectores de la tecnocracia alternativa de mi educación que no deben ni pueden repetir fracasadas tesis en administraciones regionales o nacionales primero como tales como primero desconocer a FECODE como representante del maisterio y a la más numerosa y como organización más numerosa del sector educativo segundo insistir en la desfigurada y pobre jornada única tercero embolatar el derecho de los niños y niñas a tres grados de prescorar en los colegios oficiales y con maestros del estado cuarto suprimir el derecho de la educación inclusiva digna para la población discapacitada acusándola agresivamente como oferta disgregada quinto debilitar la escuela suplantándola por cajas de compensación u otras instituciones creadas con fusión social diferente sexto tampoco aceptamos la usurpación del nombre del movimiento para maquillar programas que deben revisarse a fondo tal como lo orientó la representación del gobierno electo en la comisión de empalme inaceptable que la prensa del ministerio de educación nacional presente como gran novedad un estatuto docente entre comillas que siga liberando al estado de su responsabilidad por los estragos ocasionados a la escuela al no garantizarles el estado los factores asociados a la educación y pretenda endosárselos ahora a educadores y educadoras o reiterar la vieja y punitiva y mezquina receta de la banca mundial urge una reunión recode con gustavo petro y alejandro gaviria el palo no está para cucharas finalmente sobre la situación de alrededor de 50 mil colegas provisionales decimos que cualquier solución no puede conducir a crear desconocimiento o enfrentamiento con los educadores y educadoras que aprobaron el concurso el país lo requiere a unos y a otros si de verdad pretende reversar los estragos pedagógicos y de salud del confinamiento en consecuencia se requiere una organización curricular y una organización escolar diferente que implica más maestros y maestras para todas las áreas niveles y modalidades especialmente educación inclusiva preescolar y básica primaria no deben entonces ser desvinculados aunque pasen a ejercer otras labores académicas simultáneamente el gobierno debe preparar la convocatoria a un nuevo concurso porque el que está en desarrollo apenas reemplaza a quienes renunciaron el nuevo concurso debe ser en todas las áreas niveles y modalidades educativas sin excepción como es el caso de educación inclusiva técnicas y otras áreas técnicas y otras que han desaparecido de las convocatorias además el estado debe financiar un programa de formación a las escuelas provisionales para prepararlos para el concurso entre tanto los gobiernos nacionales y regionales deben brindar las garantías establecidas en la directiva 01 de 2020 y otras de carácter laboral especialmente que los contratos sigan siendo a fecha abierta y finalmente debe alejar a las entidades territoriales de su intención de hacer cambiazos de provisionales por otros que hoy no están vinculados a propósito de las elecciones a todas y todos abrazos vitales y fraternales y periódicos aducesar vela por la defensa de los docentes un saludo muy especial desde la central unitaria de trabajadores a todos los maestros y las maestras del cesar y un especial saludo a todas las personas que en este momento están conectados a los cesar somos todos acabamos de hacer un histórico acuerdo en la comisión nacional de concertación el comando nacional unitario entre integrado por las tres centrales obreras y las dos confederaciones de pensionados los empleadores y el gobierno nacional acuerdo que muestra y la señal política más importante que debemos mencionar y es de que mediante el diálogo se pueden construir acuerdos que sin ser contrarios a toda la evidencia que la economía política muestra sobre los aumentos salariales incluso pueden llegar a ayudar para que esta extrema desigualdad que tenemos en Colombia se vaya a ir recortando la recortó Gustavo Petro con la reforma tributaria progresiva y en esta oportunidad lo estamos haciendo con el aumento por lo menos del salario mínimo para casi tres millones y medio de colombianos es la señal entonces más importante en lo político lo otro es decir que el aumento del salario fue del 16% y el aumento del auxilio de transporte fue el 20% de esa manera el salario queda en un millón 160 mil y el auxilio de transporte en 140 mil sumada a las dos cosas un millón 300 mil pesos que empezarán a devengar nuestros trabajadores de salario mínimo a partir del próximo primero de enero del 2023 pero no basta exactamente con tener un aumento en el salario mínimo si no se buscan otras medidas encaminadas evidentemente a que ese poder adquisitivo se pueda mantener en el tiempo para eso se requieren entonces medidas que no permitan que determinados costos de algunos productos muy importantes crezcan más allá de la inflación en ese sentido se acordaron cuatro medidas la primera hacer una fórmula que reduzca las tarifas de la energía eléctrica tema muy sensible en la costa dos que haya un control efectivo sobre los sobre los sobre los medicamentos especialmente aquellos de carácter universal como antibióticos y antibióticos y anticonceptivos tres una disminución de la tasa de usura que cobra la superintendencia financiera que afecta fundamentalmente a los consumos hechos con tarjeta de crédito y cuarto es el elemento de desindexar una serie de actividades y servicios que están atados los aumentos año por año al salario mínimo es decir desindexarlos desindexarlos quiere decir exactamente que no se puede cobrar la tarifa de acuerdo con el salario mínimo sino de acuerdo con otras tarifas y la idea central es que los productos y algunas cuestiones atadas al salario mínimo sean nunca superen el IPC que se está construyendo cada mes según la estadística del DANE en ese sentido pues se van a proteger muchas actividades como por ejemplo los compagos la cuota moderadora las sanciones y las multas de tránsito este es entonces un histórico acuerdo que le va a servir exactamente especialmente a los trabajadores del salario mínimo lo otro es que el próximo año vamos a tener fundamentalmente tres actividades adicionales la primera las elecciones territoriales de gobernadores alcaldes asambleas diputados y concejales aspiramos participar y respaldar el cambio y el progreso y las listas progresistas y los candidatos progresistas en el momento dos se desarrollará la sexta negociación estatal con el piego nacional que deberán presentarse el 28 de octubre 28 de marzo 28 de febrero perdón y cuya negociación se desarrollará en los meses de marzo de marzo y abril encaminado a mejorar los salarios mejorar el tema de las plantas de personal para que se acaben las OPS y adicionalmente garantía de libertad y adicionalmente pues estamos invitándonos a que participen masivamente en las elecciones tanto del comité ejecutivo de la CUT nacional como las elecciones de las subdirectivas de la CUT los delegados al octavo congreso de la CUT por cada sindicato y obviamente también las elecciones del comité ejecutivo de FECODE y otros sindicatos regionales desde la central unitaria de trabajadores unas felices fiestas un próspero año 2023 y nos encontraremos nuevamente en las luchas y en la movilización social el próximo año Aducesar vela por la defensa de los docentes hemos llegado al final de Aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del CESAR Aducesar gracias por su atención Aducesar vela por la defensa de los docentes y de los docentes